Con mi experiencia que ya tengo, el hecho de que aquí metieron policía del Palacio Presidencial, con mi experiencia que yo tengo, que ahí entran y saben lo con él, como los perros por su casa, y no lo revisan, cualquier de nosotros que entramos y salimos no revisan, es un mensaje diciendo, hay una condena contra ustedes, esa historia yo me la conozco, y ahora que sepan que están jugando con la tranquilidad y la paz social de este país. Si me acuerdo los intereses, Juan Javier, yo no tengo ruta, yo tengo dos guajos, yo tengo dos guajos, no tengo ruta, aquí no es como los cañeros, sus dirigentes se vendieron y hoy están en la miseria, sin que les paguen las pensiones, no, 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 en nuestro caso, tú estás hablando de cientos de miles de empleos donde el gobierno no pone en chérez, no ha puesto en chérez, una ruta el gobierno no ha hecho en este país, la única ruta que el gobierno ha hecho era del metro, y la hizo sobre rutas que ya existen. El Locone tiene muchas rutas, Juan tiene, Atarribe, Metro, Espinado, otras rutas que operan legalmente en el país, en el este tienen más de 50 compañías de transporte turístico, las zonas francas de la capital, voy a poner dos ejemplos solamente, como la zona franca de San Isidro y de las Américas, el transporte que ahí opera, lo operan gente del Cone, ¿qué es lo que pasa? Que frente a la oferta del gobierno, de que aquí hay mil millones de pesos, y que además, con la ambición de que a ellos hay que subsidiarlo después, como les exigna la electricidad, ellos se saltaron de no estar en el transporte, porque en el transporte estuvo el fin corripio, a mí me mató Dios, Papucho Morales, que estuvo en la ruta, en el metro, en el transporte urbano, toda esa gente, esa gente morada, estuvo, tuvieron que retirarse porque dieron esto para Prieto, para gente que estuve mucho, porque aquí no se produce cuarto, porque no hay quien subsidie a los transportes urbanos, de eso se trata, y con eso es que este tribunal y el poder se están enfrentando, no es como a gobierno, ahora, como a gobierno tienen a uno que ni se va a mandar, ni se va a vender, ni se va a vender, ni se va a dejar los cañeros, que vienen a la calle, como están ahora. Nuestra gente, vamos a luchar hasta el final. Gracias.